SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario Presenta Acto, Día de la Bandera Escuela Hogar de Día, Vagues Quinta parte Palabras de su directora, licenciada Leticia Herrero Vamos a estar acá, agradecemos a Estacia Agradecemos a los padres que siempre nos acompañan A los directivos de la institución El trabajo empieza como cualquier trabajo Empezamos trabajando todo lo que es contenido cognitivo O sea, todo lo que significa la bandera, quién la creó, los colores Y ahí lo vamos adaptando para cada chico y para cada grupo Lo trabajamos con audiovisuales, lo trabajamos con láminas, con imágenes O sea, tratamos primero de que entiendan qué es lo que vamos a festejar Qué es lo que representan Después tratamos de buscar cosas que nos identifican a todos Que ellos ven en su vida cotidiana Y que pueden llegar a trasladar Y poder exponer de alguna manera Por eso el acto tiene muchas cosas mezcladas O sea, la bandera como fundamental, como símbolo Después símbolos de la cultura, mezcándolo Después la parte de la importancia de que a veces Las mujeres en la época en que se creó No fueron nombradas Y en realidad, bueno, como que todos somos argentinas Igualdad, identidad Tratar de nivelar las oportunidades Y después, bueno, en cada sala se fue haciendo Lo que es desde algo artístico, plástico Ya sea un collage Ya sean los murales Que lo mostraran en algún momento Ya sea para alentar La canción de la bandera Que en realidad ellos eligieron las hipólogas Las fueron estonando El uso de instrumentos Todo lo que sea Todos los estímulos, honoros Y todo esto a ellos le genera No es como nosotros que de alguna manera Podemos concientizarlo Para ellos hay que trabajarlo primero Para que puedan exponerlo Y que ustedes lo vean así en esta posición Durante 30, 40 minutos Mirando a la cámara Y atentos La verdad que es todo un logro Y lleva mucho trabajo O sea Espero que se haya visto Todo lo que a ustedes se les ocurre En el trabajo es integral Desde lo emocional Desde lo social Desde estar parado ahí Desde mostrarse Desde cuándo entrar O cuándo no entrar Con un bombo Cuándo cantar o no cantar Todo eso para ellos Representa Y la idea es De alguna manera Que ellos puedan mostrar Lo que saben Y puedan ser partícipes A ustedes De lo que ellos Estuvieron trabajando Esta sería la idea Fundamental Fin de la quinta parte ¿Qué? 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 Amén.